Hola comunidad, os presento a un compañero nuevo de la casa Deciros, actualmente creemos que no hay accesorios lo que son electrónicos para mascotas Pues en este vídeo vamos a ver accesorios para estos bichos Como siempre decimos, dentro vídeo Se llama Pet Cube, de acuerdo, es un cubo en el que trae una webcam Dos altavoces y un micro para poder escuchar a tu perro Deciros, la función que tiene está entre los 70 dólares, de acuerdo Ese cubo lo que hace es que entretiene a tu animal Si por ejemplo tú estás, pues no sé, trabaja de empresario, etc. Y tu perro está bastante solo en el hogar Lo que proporciona este cubo es poder interactuar con él como si estuvieras en el hogar ¿Quieres parar ya con el hueso? Yo soy fan del deporte, de acuerdo, aquí cada uno va para gustos Y como este top va a mi gusto referente, de acuerdo Deciros, es una cinta de correr, aquí os dejan un pantallazo La verdad que está bastante bien, si tú no eres muy fan de correr Y tu perro es propenso a sufrir o a padecer de las caderas Pues este item o este accesorio está bastante bien aquí Pues este es un collar que se le pone al perro Es que hay muchas marcas, de acuerdo, pues uno es una marca, hay muchísimas Vosotros ponéis en el Google, está alrededor de los 60 dólares, de acuerdo Es un collar que se le pone a nuestro perro Y se le pone una webcam, de acuerdo Lleva una webcam o una pequeña cámara Que lo que hace es que hace Lo puedes poner en dos modos Que haga fotografía durante todo el día O que esté filmando durante unas horas Pensad y recordad que eso tiene una batería Y por lo que está grabando todo el día o filmando La batería va a terminar antes Por lo que me hace más la pena O mi consejo sería poner antes Que hiciera imágenes durante todo el día Mediante el router o por DLNA, de acuerdo Este se llama Pinto Fit Es un accesorio para poder administrar nuestra alimentación A los perros, de acuerdo Y una cierta cantidad Deciros, se puede hacer mediante móvil, mediante wifi, etc Tiene muchas vinculaciones Y según también la marca Lo que le quieran añadir a la conectividad a este accesorio Deciros, la función que tiene es poder administrar cierta cantidad Por ejemplo, no sé Cada 4 horas 100 gramos, de acuerdo Está la forma automática y la forma manual La forma manual sería Desde tu hogar Con el móvil Le damos al botón Y en ese momento Le damos la cantidad que queremos Que estamos fuera Y podemos vincularlo también desde nuestra casa Me refiero, no sé Estoy en Madrid Y mi casa está en Valencia Pues a cada X horas desde el móvil Le doy a la aplicación Y se vincula Y pum Y le suelta una cierta cantidad la alimentación De verdad Terminando, de acuerdo Aquí está la fiera Deciros Guau, guau ¿Ya te quieres que nos vayamos? ¿Se quiere despedir? Ven, ven ¿Quieres decir algo a la cámara? ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? A ver ¿Sí? ¿Eso? Bueno comunidad Y deciros Para ir terminando Que estar atentos Porque va a ver una segunda parte Con aplicaciones Realizadas en el 2015 Y el 2016 ¿De acuerdo? Son para este año que entran Y vamos a ponernos al día Deciros Las aplicaciones son innovadoras Y con nuevas curiosidades Como siempre decimos Así que chicos Un fuerte saludo Un like Y una suscripción Ayuda mucho A mí Y a mi mascota Un fuerte saludo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!